Hola, ¿qué tal? Acompáñame en este video porque hoy quiero abrir mi pedido de abón y lo quiero compartir contigo, así que acompáñame en esta ocasión. Hola, ¿qué tal visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en El Divino Aroma. Estoy muy emocionada de estar en otro episodio más con ustedes. Este pedido de abón ya estaba atrasado, pero bueno, miren, aquí es la portada donde viene el lanzamiento del perfume de Victoria Volkova, así que pues vamos a abrir la cajita y ver lo que llegó. Bueno, ya tenemos la caja por acá, un poquito difícil de abrir. Si es que no me estoy equivocando, visitantes, ahora en esta campaña solamente hice pedido personal, no tuve encargos en esta ocasión. Las ventas andaban un poquito flojas, pero bueno, este es de la campaña 19 y les voy a mostrar lo primero que va saliendo. Me pedí un jabón líquido para manos antibacterial. Ya veremos a ver qué tal resulta. Este es de un litro. Estaba en buena promoción, así que dije, bueno, más vale probarlo, checar qué tal está este producto. Y es algo que comúnmente usamos en casa. Entonces, pues bueno, viene esta cremita. Bueno, el jabón, perdón, no me acuerdo con qué otro venía en paquete, pero era un paquete que venía en el jabón contigo. Me estuve solicitando las fragancias de Exotic Waters, la de Havana Nights, Sunset, perdón, Havana Sunset. Ya lo conocen, de este ya tenemos impresiones. No les he hablado de la colección como tal, pero pues ya tenemos toda la colección. Es un perfume súper tropicalito, toronja, fresco, bastante rico. Me gustó muchísimo este perfume. Y bueno, venía en un paquete. Les voy a dejar la captura porque venía con su crema y los dos perfumitos. Me encargué una cremita para mi mamá porque a mi mamá le encanta mucho el perfume de Odyssey, aunque ya no le gusta la nueva versión porque dice que está reformulado y que ya no huele como el de antes. Pero la crema perfumadita, pues esa, pues le gusta muchísimo. También estuve pidiendo, creo que venía con el jabón. Este que dice nutrición intensiva con aceite de oliva, jabón líquido para el cuerpo. Es de 350 mililitros y es de oliva. No me gusta mucho la oliva, pero no huele mal, no huele desagradable. 350, ya lo estaremos probando también a ver qué tal resultan los jabones corporales de jabón. Estuve solicitando cremitas para manos. Estas las voy a tener en el stock y son las Moisture Plus, crema para manos, piel extremadamente seca. Son de 90 gramos. La promoción estaba en que pidieras tres para que te respetaran un precio, pues un poquito más bajo. Entonces, pues esas son las que estuve pidiendo. Ah, miren, ahí está el desodorante que venía con los perfumes, los dos perfumes, la crema y el desodorante. Luego también por acá está saliendo la tratamiento para el cabello de la nueva línea de Abonesense. Es este de chocolate y castaña. Dice aquí que se llama chocolate y castaña de Brasil. Reparación completa con extractos de origen natural y dice que es de 200 gramos. Vamos a ver qué tal huele, porque todo esto es para mí, visitantes. Ahora sí, todo es. Mmm, huele a chocolate bien rico. Huele a tole de chocolate. Huele bastante rico, eh. Me lo quiero comer. Ay, huele bien rico. Huele antojable. Ya lo quiero probar porque quiero que mi pelo huela a chocolate rico. A ver si no me siguen las abejitas, ¿verdad? Pero huele muy rico, eh. Me gustó el aroma. Vamos a ver qué tal, porque la línea pasada, sí me gustaban sus cremitas, pero siento que estaban un poco por ahí dejando que desear. De hecho, hay un video de esas cremitas de comparación con las de Fuller para que vayan y lo vean. Y también, bueno, después por acá me estuve pidiendo un repuesto para mi fragancia de Body, y vida piña rosada y guayaba, con extractos de origen natural. Es igual de la línea Avon Essence. Este perfume, ay, cómo me encanta. Ya les voy a hablar de él porque, literal, ya me lo voy a terminar. Ay, el primero, como que ahora estoy que está más al colosito, pero el primero que pedí y que me llegó, ay, está bien rico. Luego, así, un ponchecito de guayaba, de piñita, fresco. Yo lo uso mucho para dormir. No para, o cuando sí realmente hace mucho calor estoy sudando, transpirando, y quiero como que refrescarme y como reactivar mi mente, el olfato. Este tipo de bodys me gustan solamente para eso, porque, pues, la verdad, pues, es muy poquita sudoración, como una hora y ya. Pero bastante rico, ¿eh? Como que sí te activan los sentidos este tipo de fragancias. Por lo menos en mí sí tienen como ese efecto. Y después por acá, ah, miren, me pidieron un, un, este desodorante. Este es de 48 horas, de 84 mililitros. Pero miren, ahora es completo el empaque negro. No sé si es porque ya no lo van a mandar en empaque blanco, pero se acuerdan que ese es empaque blanco, la etiqueta blanca. Pero bueno, miren, no alcanzó a cubrir todo hasta acá. Pero miren, me lo encargaron y también les voy a dejar ahí el costo de este producto. Después, finalmente, ¡ay, miren qué belleza! ¡Qué belleza! Que sale por acá un bebecito. Esta es la fragancia Secret Fantasy Histories. Es una de 4 mililitros. Ya lo vamos a abrir en el siguiente abriendo perfumes. Yo creo que vamos a tener un abriendo perfumes dividido en tres partes visitantes porque ya hicimos abriendo perfumes parte 1. Tenemos de Jafra, tenemos, me llegaron unos de Agón. Les tengo una mega noticia porque ya me trajeron el perfume de Corazoncito. El nuevo que va a salir en campaña 1, ya me lo trajeron. Pero bueno, eso es otro, eso es otra cosa. Ya después les contaré. Pero ya, ya se juntaron, así que vamos a abrir, vamos a abrir perfumitos. Está muy padre el empaque. Está colorido, me gusta, me gusta, me gusta. Está vibrante esto de las historias. La muestrita, pues, es literal una muestrita así pequeñita. No la puedo abrir ahorita, pero la voy a romper. Pero está muy padre también para el bolsillo y para mostrar. Está perfectamente. Me imagino que venían con estas, la Royal Onyx, que ya la abrimos. También ya les di mis impresiones de este perfume. Y la Quantum de 300 kilómetros, que esta si no me la pedí y me hubiera gustado conocerla. Porque creo que es una buena línea para el caballero. Pero bueno, venía con estas. O no me acuerdo si era esta. No, era la de Victoria Volkova. Y otro lanzamiento que nos llega es la Attraction Victoria, más Victoria Volkova. Porque acuérdense que es una colaboración. Y dice aquí que es un agua de tocador, fragancia en spray. Ojo, agua de tocador, ¿eh? Y es de 50 mililitros. Por acá trae un grabado, dice Agón. No sé si lo voy a lograr ver. Se vence hasta el 2025. Y también este va a estar abriéndose en el siguiente video de Abriendo Perfumes Parte 2, volumen 30. Entonces, pues ya. Vayamos para allá. Quédense pendientes para que podamos abrir esos perfumes. Y listo. Ya lo demás que les voy a compartir es papelería. Prácticamente les digo que todo fue, pues más que otra cosa, gasto para mí. Pero porque yo quería las fragancias. Por eso tuve que hacer pedido. Y recuerden que ya los pedidos son de 650 pesos. Por lo menos acá en mi localidad, en mi rancho. Dicen que son de 650 pesos. Entonces, pues ni modo. Tuve que sacrificar un poquito ahí el monedero, ¿verdad? Este, sale por acá el Bazaar. Miren la fragancia para niñas. En 40 pesos. Creo que está muy bien. Tiene bastante descuento. Considero que está perfectamente bien. Y en la parte de atrás, este, viene. Déjenme ver si vienen algo de perfumitos. Creo que no. Vienen solamente estos bodys 2x1. Y son los que les digo. Estas versiones antiguas no me gustan mucho. Me gustó mucho esta. De verdad, si a ustedes les gusta lo frutalito. Y quieren algo refrescante. Les recomiendo mucho este. Que se llama piña rosa de higoyaba. Y tiene un flaminguito. Y aquí se ve como la playa. Me gusta muchísimo ese perfumito. Vienen ahora folletos para las ventas. Pues ustedes van a poder ver diferentes precios. Recuerden que todos estos productos y costos son para las damas. O las representantes sabor. Ya ando confundiendo damas representantes. En fin. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Son diferentes productos. Ya saben que hay que checar bien los precios. Para qué campaña aplica. Y pues bueno. Muchos ya se van a empezar a adelantar. Porque van a hacer paquetes para ahora invertir. Y vender en Navidad. Porque ya ven que se acercan los regalos. Entonces más vale ir mostrando mercancía. Y yo espero que ustedes si venden tengan mucho éxito en sus ventas. Que puedan vender mucho, mucho, mucho. Y si compran pues que se adquieran un buen producto a buen precio. Para que lo disfruten muchísimo, ¿verdad? Después también por acá viene otro folletito. Píntate de rosa con las ofertas que tenemos para ti. Doscientos cuarenta y cinco pesos todo este paquete. Está perfecto. Que ya ven que yo me pedí el grande. La cremita grande y nunca me llegó. Pero bueno. Y el paquete de dos piecitas en ochenta pesos. Entonces pues creo que está bien. Y esta es una nueva línea. Recuerden que esta es la de fresas con frutos. Esta yo la quiero. Siento que va a estar buena. Y se estrena en campaña dos. Y bueno pues para quienes hacen compras mayores de desodorantes y de cremas. Pues pueden adquirir estos con diferente precio. Ya saben que hay que leer bastante bien. Te puedes pedir diez productos, quince productos o veinte productos. O sea, todo viene a mayoreo, a granel prácticamente. ¿Sale? Hay que leer muy muy bien. Este. Y vienen los nuevos folletos que les voy a compartir ahorita. Bueno. Viene el siguiente moda y hogar de la campaña. Uno. Ya se acabó el año para Avon. Entonces este. El ciclo también. Empezamos con la primer campaña. Aunque está raro. Porque esto debería ser hasta enero de dos mil veintitrés. No entiendo cómo están. Aquí yo me imagino por la diferencia de. De campañas en las diferentes regiones de México. ¿Verdad? Que pues van llegando retrasadas y cosas así. Pero bueno. Este es el moda y hogar. Y por la parte de atrás. Pues encontramos estas botellitas. Como en sesenta pesos. Sí. Sesenta pesitos. Son para los pequeñines. No he revisado catálogos. La campaña veinte no la he revisado. Está gigantesco el folleto. Pero bueno. Miren. En campaña uno. Viene justamente el lanzamiento de este perfume. Así es como tú lo vas a adquirir. Si es que lo compras. Y bueno. Vamos a ver a cómo está. Para que ustedes se enteren. Están en ciento treinta y seis pesitos. Cualquiera de estos. Entonces. Pues. Ya vamos a hacer las primeras impresiones. Para que ya la. Vayan viendo. Qué tal está. Les voy a recordar las notas. Dice que tiene. Es parte de la familia. Floriental. No miento. Es parte de la familia oriental. Frutal. Gourmand. Y que tiene licor de frambuesa. Que tiene licor. Bouquet floral. Perdón. Tiene licor de frambuesa. Tiene bouquet floral. Y tiene acorde de azúcar. O sea. Todo viene hoy. Muy en día. Los últimos perfumes que he abierto. Son dulces. Caramelosos. De mucho. Mucho gourmand. No sé por qué. Ha de ser la onda. Ya ahorita yo creo. Pero bueno. Miren. Ahí está. Y en la parte de atrás. Vienen las promociones. De los aceititos para cabello. En 45 pesos. Que salen muy buenos. Yo siempre se los recomiendo a ustedes. Campaña 1. Esto creo que está para diciembre. Para la primera o segunda quincena de diciembre. Y bueno. Viene la Moon Contigo. Pues donde vamos a estar juntando puntos. Para que te ganes premios. Y en la parte de atrás. Viene algo bien interesante. Novedoso. Y estoy súper emocionada. De compartírselo a ustedes. Porque viene la nueva Love You. Es una fragancia. Que ya tenemos. Ya tenemos este perfume. Visitantes. No saben la alegría que me dio. Hoy justamente. Hoy. Hoy. Hoy que están viendo el video. Me llegó. Me lo trajo mi representante. Algo súper extraño. Pero bueno. Ya les contaré ese chismecillo. Si quieren. Estoy pensando hacer un en vivo. Donde les quiero compartir ese paquete. Porque es una venta anticipada. Que en la Moon se conoce como Bea. Si quieres saber a profundidad. Un poquito más. O si quieres que te comparta. Que viene en ese paquete. Y tú eres representante de la Moon. Déjamelo saber en los comentarios. Porque eso ya anda corriendo. Por estos días. Y si es así. Déjame saber si quieres el en vivo. Porque posiblemente sería el viernes. Todo está en planes de que así sea. Y si no. Pues lo grabaremos en video normal. ¿Verdad? Pero bueno. En fin. La Love You. La fragancia Love You. Estará en 150 pesos para ti. Y dice aquí. Que estará en 300 pesos. Precio público. Dentro de las notas. Dice que es de la familia floral frutal. Y que tiene néctar de frambuesa. Que tiene esencia de rosa. Y tiene moderna cachemira. Así lo menciona aquí. Esencia de rosa. Madera de cachemira. También. Tres notas principales. Hay que ver qué otras notas. Mi animadora me enseñó un flyer bien grande. No me lo dejó. Pero si lo busco y lo encuentro. Se los voy a compartir en el siguiente video. Este. Me lo dio a mostrar. Ya lo olí. Eso ya lo olí. Y viene una fragancia chiquitita. De cuatro mililitros gratis. Y tú como abón. Representante abón. Compras esta. Solamente te dan una. Una, una, una. Limitada a una fragancia. Y bueno. Viene también el siguiente lanzamiento. Que también ya lo tenemos. Es esta nueva Latin Attitude. Es la fragancia. Que se llama festival. Todo este paquetito. Fíjense que está muy bien. Para las representantes de abón. Porque está en ciento sesenta pesos. Tú pagas ciento sesenta pesos. Y ya si la vendes. Pues la verdad es que le vas a sacar otro poquito más. Y pues puedes pedir acá. De manera individual. En noventa y cinco pesos. Esto este. Se aplica para la campaña número uno. Recuerden que esto es aquí. Cercanas en diciembre. Por allá con ustedes. Yo me imagino que también. O hasta enero. No sé. Y déjenme ver si viene algo más. Ya lo único que les digo. Es esta novedad. Y estoy súper emocionada. De que me haya llegado. Y más emocionada. Porque vamos a abrir esos perfumes. Con ustedes. Y vamos a compartir nuestras opciones. Pues bueno. Visitantes. Hasta aquí llegó mi deuda. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta este punto del video. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué perfume es el que más te llama la atención? Si el de corazoncito. I love you. O si es la nueva fragancia. Fantasy Stories. O si es la nueva Latin Attitude. Cualquier cosilla. Si has llegado hasta este punto del video. No olvides dejarnos tu comentario. Y si llegaste hasta acá. Déjame el emoji de un arco iris. Porque ahora anda todo muy muy colorido. Y próximamente quédate pendiente. Para que veamos las nuevas impresiones. De los otros perfumes. Muchísimas gracias por acompañarme. Por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente transmisión. Quédense mucho. Donde quiera que estén. Suelta en sus ventas. Y nos vemos a la otra. Bye, bye.